Esta es una bella canción de este señor que acaba de morir. Fuiste mi hombre, hoy la vi pasar, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me pidió al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma, ya una vega en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Eh, 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 eh. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiaste en tus manos, ni tu voz, ni tu voz, ni tu espacio, se alejaran de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. tierno amanecer, sé que nunca más. Gracias Leonardo